hola amigos como están espero que muy bien bienvenidos a este su canal eva en su paraíso y como siempre muchas gracias a las personas que son nuevas en el canal muy bienvenidos y también gracias por darle clic a este vídeo he decidido hacer este vídeo porque varios de ustedes me han platicado que sus orquídeas no les florecen que se les marchitan que no les salen hojitas o incluso que se le llegan a morir más que hablar yo quiero que hablen las floraciones de las orquídeas y que les crean a ellas que las vimos en un vídeo anterior y también quiero compartir con ustedes algunas cosas que yo hago para que estén así así es que comencemos aquí tenemos un poco del vídeo anterior de mis orquídeas nada más para recordar más o menos cómo estaban y si eres nuevo te voy a poner el link arriba para que vayas a verlo después de ver este vídeo aquí podemos ver que cuatro de ellas iban a florecer y dos no dos estaban como en reposo y vamos a ver también cómo siguen ahora cuando algunas de ustedes me mandaron sus mensajes diciéndome lo que les dije anteriormente la verdad me identifique mucho con ustedes porque yo estaba igual yo compré varias orquídeas y varias se me murieron e incluso las últimas que van a ver en este vídeo son todavía de las viejitas y todavía ellas están de alguna manera empezando a dar más hojas y estar un poquito más grandes porque la verdad todavía son muy chiquitas y esas que están viendo ahora son del año pasado de un regalo del día de las madres de mi esposo y también de mis hijos en adelante ellas van a hablar por mí porque van a ver sus hojas sus flores y sus raíces como están y yo les voy a ir compartiendo cosas que yo aprendí con ellas para que tengan floraciones y sus orquídeas hermosas se las voy a ir mostrando tal y como empezaron a florecer esta fue la primera que en el vídeo anterior vieron que ya estaban como que los capullos iban a abrir pues aquí les voy a mostrar un vídeo donde ella ya tiene sus flores creo que ahí tiene tres y ahorita el último van a ver que nada más tiene una porque ella está dejando de florecer e incluso por eso lleva esa hojita nueva porque ella ya está dejando sus flores y empezando a dar más hojas y también está dando más raíces lo que quiere decir que ella va a seguir creciendo todavía más cuando recibí sus mensajes como les digo me identifiqué mucho con ustedes porque yo estaba igual conocemos las orquídeas y vemos dónde comprarlas vemos que son plantas que no son baratos la verdad que son muy hermosas preciosísimas nos enamoramos de ellas y qué pasa que compramos sin de verdad conocer muy bien sobre ellas y cometemos un gran error ya que por lo mismo empiezan a morir en internet hay mucha información sobre ellas también en youtube muchos vídeos y yo les digo porque yo lo llegué a ver pero también cada quien tiene su versión porque las plantas influye mucho también como es el clima donde nosotros estamos afortunadamente la mayoría que cultivamos orquídeas los sustratos casi siempre sobre todo en estas palenopsis es el mismo tipo de sustrato lo que tendríamos que adecuar depende de nuestro clima como les digo es el riego y es ahí donde la verdad no se nos da muy bien porque no tenemos mucho conocimiento ni experiencias sobre ellas en varios vídeos que yo llegué a ver veía como las personas las dejaban y todavía veo vídeos así que las dejan mucho tiempo en el agua y yo les digo sinceramente llegué a hacerlo y como el clima no era igual que el de esa persona pues mis plantas empezaban a ponerse tristes ahora veía otro vídeo para recuperar mi planta y así va uno tras de otro haciendo todo hasta que mi planta la estresaba una vez la estresaba otra vez hasta que ya no soportaba y la perdía ahora les puedo decir que para empezar sobre todo con las orquídeas hay que tener mucha paciencia y también mucho cariño conocer sobre ellas y como les dije anteriormente para mí uno de los secretos es el riego y ahora les puedo decir que la verdad es lo más fácil del mundo porque por medio de sus raíces nos podemos dar perfectamente cuenta cuando ellas necesitan agua para mí e incluso es más fácil que regar cualquier otra planta porque sus raíces no lo están pidiendo o no te lo digo en el vídeo anterior y te lo digo en el vídeo de ahora cuando las raíces estén de grises a blancas y que también las veas que están como flaquitas que no están tan gorditas quiere decir que nuestra orquídea ya tiene sed y es hora de regarla las orquídeas a diferencia de las violetas la verdad para que ellas se nos mueran es muy difícil las violetas en cuanto no las riegue mal una o dos veces enseguida mueren y las orquídeas no ellas podemos regarla tal vez un día mal otro día mal y tal vez una tercera vez pero no mueren inmediatamente todavía nos dan el tiempo de poderlas recuperar y volverlas a sanar pero dice un dicho más vale prevenir que sanar siempre va a ser más fácil darle los mejores cuidados a nuestras orquídeas o cualquier planta que estarla sanando ya que nos va a desgastar muchísimo y a ella también nos va a estresar a nosotros y a ella también por igual ahora que veo mis orquídeas así como ustedes las están viendo yo cuando veía esos vídeos donde las veía como las que están ahora en frente de ustedes yo decía porque mis orquídeas no están así porque no tienen esas hojas porque no tienen esas flores porque no están así de hermosas porque yo veía que mis orquídeas día con día las veía más tristes y sentía muy feo como e incluso las flores que traían se les morían muy pronto no les duraban mucho tiempo y no quisiera que fuera así pero tal vez tú que me mandaste ese mensaje estás viviendo en lo que yo viví en ese momento y te puedo entender perfecto lo que se siente ahorita hay varios vídeos que nos enseñan lo bonito que tienen sus plantas y están hermosas y qué bueno y qué padre que estuvieran así también las de nosotros pero más que enseñarles las cosas bonitas que podemos tener algunas porque también a todas les puedo asegurar que a todas nos pasa que se nos puede morir una planta o más igual que ustedes para mí lo más importante como les dije tengo esa idea desde que empecé en mi canal de youtube es compartirles lo que nosotros hemos aprendido lo que nos ha pasado también a través de nuestra experiencia y nada más eso compartir sencilla y prácticamente para que las personas como tú y como yo aprendamos más rápidamente te quiero compartir las cosas que para mí en lo personal fueron de las que me ayudaron mucho a tener mis orquídeas como las tengo para mí son de las más indispensables e importantes para seguir viendo en las primeras semanas que nuestra orquídea llega a nuestra casa vamos a ver cómo es que ya nos piden los primeros riegos no tenemos que tener mucho en cuenta porque esa va a ser la base para empezar a conocerla y ver cómo es que ya nos empieza a hablar por medio de sus raíces va a depender mucho también del clima y de la estación del año en que estemos en ese momento te recomiendo que al regarla en tiempos de calor la dejes de un minuto a un minuto y medio en el agua y en tiempos de frío la puede nada más meter momentáneamente y sacarle inmediatamente después dejarla escurrir para que ella no tome mucha humedad y no tenga peligro de pudrición colocarlas en un lugar de sombra que les dé mucha luz del día y también que sea un lugar muy agradable yo les aconsejo mucho que se pongan en ese lugar y vean más o menos cómo es el clima en ese momento y cómo puede ser también en otras horas del día ya que puede ser muy caliente o muy frío y los climas a ella muy extremosos no les gustan para nada tiene que ser un clima muy agradable abonos periódicos de cada mes y en época de primavera y floración cada 15 días en invierno por lo regular lo disminuimos a cada mes y medio dos meses porque también el riego no es muy constante y también mucho nos han aconsejado que pongamos la mitad de lo que nos aconseja el fabricante de los abonos y yo les puedo decir que si es cierto las orquídeas no están tanto tanto abono por el como vieron en uno de los vídeos que yo estuve e incluso se le secó una de sus uno de sus botoncitos que iba a florecer les recomiendo que usen sal de epsom la pueden poner también con el abono o también a ella sola depende como ustedes la rieguen o como la costumbre también yo la pongo muchas veces con el abono otras también por decir en diciembre que hace frío a veces nada más la pongo la sal de epsom porque en realidad no necesitan tanto abono como les digo los riegos no son tan constantes y por lo regular no tienen flores esta la pueden encontrar en boticas por la regular yo la encontré en una botica antigua y también le llaman sulfato de magnesio o sal de higuera estos son los cuidados que yo te puedo compartir que para mí son indispensables para tus orquídeas con referencia al sustrato te recomiendo que hagas una mezcla entre corteza de pino musgo yo les recomiendo del que por lo regular ponemos en navidad que es un musgo que en ese momento es verde y después se seca yo compré una bolsa y también me la dieron muy económica y que pongas carbón haciendo una mezcla de eso las orquídeas están muy bonitas porque obtienen humedad del musgo y de la corteza y el carbón les ayuda a que no se les hagan hongos en sus raíces si tienes alguna duda comentario o sugerencia que me tengas que hacer con mucho gusto le recibo ya sabes que me la puedes dejar en la parte de abajo y si puedo ayudarles con algo con otra idea pues ya saben que con mucho gusto lo hago esas dos orquídeas son las únicas que no han florecido la anterior está muy bonita todavía incluso ya va a dar una hojita apenas empieza a verse y esta desde que me la regalaron yo la vi muy estresada porque como pueden ver esta hojita está muy chiquita y no sé si les comenté pero siempre que las orquídeas dan flores perdón hojas muy pequeñas es porque pasaron por un momento de estrés no sabemos cuál fue en ese momento pero eso nos indica que en su momento estuvo estresada y como las hacen florecer podríamos decir que a fuerza entonces ellas florecen pero la planta no se desarrolla se le empezaron a secar sus raíces y fue la única orquídea que yo le cambié el sustrato como pueden ver ahí se le ven algunas raíces y ahora ya estoy viendo que tiene uno que otro puntito nuevo lo que nos indica que la planta ya está creciendo y también lleva su hojita nueva estas son las orquídeas que les comentaba que yo las tengo desde hace un tiempo y como ven están chiquitas y esa quemadura que tiene en la hoja es porque empezó a dar el cambio de sol y le empezó a dar el sol a ella y empezó a quemarla pero ya están muy bien ya incluso todas tienen una hojita nueva y como ésta que está aquí tiene una hoja muy grande lo que quiere decir que están felices como les digo las orquídeas nos hablan por medio de sus hojas de sus raíces no son tan difícil cuidarlas como parece yo como les digo para mí ahora es de lo más fácil no luego tanto lo complicado nada más es cuestión de verlas observarlas bien y nada más darle lo que necesitan miren todos tienen hojitas nuevas lo que quieren decir que ya van en proceso de sanarse también la mayoría de ellas son plantas rescatadas de las que ponen en promoción porque las tienen muy maltratadas es también por eso que ellas se les ha retardado ese crecimiento espero que te haya podido compartir el gusto y el amor por las orquídeas y que si tú tienes ganas de una pues cómpratela date ese gusto aunque sea una cuídala y yo más que cuidarla te puedo decir que la disfrutes porque son hermosas espero que te haya gustado este vídeo si fue así regálame un me gusta comparte mi canal con las personas que les encanten las plantas como a ti como a mí considera suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo bye cuídate mucho